El presidente Donald Trump celebró que un total de 19 estados de la Unión Americana están evaluando suavizar las restricciones impuestas para contener la pandemia. Este sería el primer paso de la fase 1 de su propuesta de un plan de reactivación económica. Representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, explicaron además que se está trabajando en vacunas y en terapias antivirales. Al tiempo que se ha aumentado el número de pruebas de detección del nuevo coronavirus para poder cubrir la mayor parte de la población estadounidense y así disminuir la curva de incidencia de la enfermedad en el país. Por otro lado, el mandatario anunció que Estados Unidos enviará respiradores artificiales para apoyar los esfuerzos de contención de la pandemia del coronavirus en países como Honduras, Ecuador, Indonesia y El Salvador. Destacó sobre todo la labor que el gobierno de su homólogo Nayib Bukele ha hecho para contener la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos. Ya las cifras de personas contagiadas con la COVID-19 en el país han sobrepasado los 890.000 casos, mientras que más de 51.000 personas han fallecido a causa de la pandemia. Desde Washington, les informó Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América.